El licenciado Fernando Manzanilla, pero obviamente lo respeto de su punto de vista que él pueda tener. Yo lo que les podría decir es que yo tengo muy claro que formamos parte de un equipo de trabajo del gobernador del estado. Desde la propia campaña electoral ofreció toda una serie de directrices y lineamientos en la nueva forma de ejercer el servicio público en la entidad que está alineada absolutamente con lo que son los criterios nacionales de la Cuarta Transformación de la Vida Pública del país y que en ese sentido creo que todos quienes formamos parte de él tenemos claro cuáles son las nuevas líneas de conducta que como servidores públicos debemos tener y cuáles son también las líneas de acción que en nuestro ámbito de responsabilidad debemos impulsar. En esa lógica la Secretaría de Gobernación pues estará ahora impulsando toda una serie de medidas que van para poder instaurar en Puebla nuevos criterios de gobernabilidad, una gobernabilidad democrática, una gobernabilidad que deje atrás aquella vieja forma de ejercer esta a través de una visión vertical en algunos momentos que incluso llegó a ser autoritaria o hasta represal.